Dices que no te gusta la remolacha es porque nadie te la preparó de esta manera Miren así nos va a quedar nuestro plato así que quédate hasta el final Para ello voy a utilizar una sartén, agregaré dos vasos de agua Dos remolachas las voy a sancochar, ya sancochadas les voy a retirar la cáscara Para luego picarlas, miren así nos quedó en nuestras manos pero no importa vale la pena Picamos y vamos a llevar esto a licuar Agregamos crema de leche, 5 cucharadas estoy utilizando yo Además voy a agregar unos 200 mililitros de leche y vamos a licuar Trituramos nuestras remolachas y miren que color, que pinta va quedando En una sartén voy a sancochar la pasta por unos 20 minutos aproximadamente Mientras eso se va sancochando por aquí voy a cortar una cebollita de rabo o cebollín La parte blanca y también cortaré la parte verde Pero esto si reservaré para el final de la receta También voy a cortar un pedacito de cebolla, este lo cortaré en cuadritos En una sartén agrego aceite cantidad necesaria, agrego la cebollita y el cebollín Además voy a agregar ajo en láminas y vamos a saltear un poquito esto Luego voy a agregar la crema previamente ya licuada y vamos a remover para que se integren Agregamos sal cantidad necesaria, además de pimienta al gusto Y vamos a mover para que se integre de nuevo Ya que empiece a hervir es momento de agregarle la pasta Mezclamos bien para que coja un excelente color Y por cierto me gustaría saber como se llama esta verdura en tu país Me refiero a la remolacha También voy a agregarle queso En este caso estoy utilizando un queso granulado Este es un queso natural sin ningún químico Aparte de ser tan rico Voy a agregarle un poquito de cebollín picado Y ahora si es momento de emplatar Servimos nuestra preparación de hoy viernes Miren que pinta de plato que está quedando Y para decorar un poquito de cebollín picado Miren esto se ve espectacular Ahora si vamos a probar Delicioso Super Me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10 ¿Qué tal te pareció? Y recuerda Dios mediante nos vemos mañana en un próximo video Adiós